La Secretaría de la Función Pública La Secretaría de la Función Pública Caiga quien caiga La instrucción de Andrés Manuel López Obrador es el combate a la impunidad con apego a la legalidad, y cerrar todas las investigaciones abiertas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, expresó Erendira Sandoval. La funcionaria dijo que tendrá a su cargo las subsecretarías combate a la corrupción y la de impunidad, que son una prioridad para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Justicia PGR, un año a Céfala y sus casos se caen.